Empecé en el competitivo, en principio en Dimeggio de suplente, una vez Dimeggio se disolvió pase a ser suplente Pain y después cuando Pain descendió pase a ser suplente de Giants y a partir de ser suplente en Giants me cedieron a Heretics y ahora estoy en Penguins. A mí en la época que estaba decidido en Heretics, Giants tuvieron una baja con Tings y me estuvieron necesitando y sí que fue un poco estresante para mí el tema de tener que estar en dos equipos más o menos, pero por lo demás ahora en Penguin Mafia estoy más centrado en el equipo y puedo estar dando todo lo que pueda en Penguin Mafia y yo creo que estoy notando la mejoría. En el tema de los eSports la gente suele empezar jovencitos, suele empezar con 16 años, creo que es el mínimo de edad y con 16 años aún no estás estudiando. A mí me pillo con 16 años y estaba estudiando primero de bachiller y yo personalmente como jugador vi que iba progresando y tal y creo que estaba en Challenger o por ahí y digo mira yo puedo estar más alto y tal y yo como soy un jugador bastante competitivo pues como el juego me gustaba tanto y quería seguir dando todo de mí pues hice un fallo y dejé los estudios atrás, o sea las iba dejando, las iba dejando pero yo seguía estudiando, entonces claro tenía unas notas muy malas, había problemas familiares y llegó un punto en el que tuve un problema, bueno un problemón con un profesor y por ciertas causas pues tuve que tuve que dejar el instituto, el colegio y pues estuve pensando, estuve pensando que que iba a hacer tal, estuve pensando en meter un módulo informática ya que a mí la informática me encanta y manejar ordenadores me parece que iba a ser súper importante en el futuro y probé en un módulo informática pero también tuve la mala suerte de, bueno mala y buena, buena era que estaba en Pingus Mafia y que ese equipo no tenía gaming house por lo que no tenía que desplazarme y mala de que el horario del módulo era por la tarde entonces las competiciones y todo es por la tarde entonces no me quedaba otra que hablarlo con mi familia y tal y decidimos que me voy a dedicar hasta ahora de momento a los eSports y ver hasta dónde llega este mundo y si no pues retomaré los estudios y seguiré haciendo lo que me gusta que es estudiar de momento un módulo de informática. Lo que mola de Pingus Mafia es que, no sé, la gente nunca da un duro por ellos y siempre acaba sorprendiendo, siempre dicen Pingus Mafia no va a conseguir nada y todo el mundo le pone en baja tabla y finalmente siempre acaban o oyendo a GamerG y dando la sorpresa o siempre callando bocas. Yo creo que Denik es literalmente el mejor support de la Superliga, con diferencia además y Luquezi por el tema de la progresión que estoy obteniendo yo como jugador, por el tema de la experiencia que tiene él y todo lo que me está enseñando porque medio y jungla son unas posiciones que tienen que trabajar juntos entonces a mí me está enseñando un montón y yo creo que podemos arrasar si seguimos por el camino que vamos. Yo creo que el enfrentamiento Pingus Mafia contra Baskonia no creo que vaya a ser ni muy favorable para un equipo ni para otro, yo creo que va a estar muy igualado.